Otro efecto que nos ha enseñado Carlos, buenos días ante todo, y nada más abrir la tapa esta, que aquí solo cabe Javier porque nosotros no cabemos, aquí, mira, ahí hay una muerta, y ahí hacia el fondo hemos visto dos más, aquí justo parece un nido de herraduras, sí, ¿dónde está la otra? Aquí, por ahí he visto otra más, aquí está, ahí hacia tu izquierda, vale, pues habrá que bajar Javier, lo bajaré yo, porque aquí ni nos caben escaleras ni nos cabe nada, nos grabará Carlos. Venga, me acaban de ascender a cámara chicos, a ver, estoy grabando, Antonio, si tú has tocado algo, yo creo que no, a ver, grabando, vale, pues vamos a bajar a Javier, las dos, a este efecto, que como veis es súper estrechito, y en el que parece, en el que parece que ha salido, pues, todo lo que es una puesta de armaduras, para las que desgraciadamente algunas no hemos llegado a tiempo. Mira, déjame aquí, a ver, espera, Javier, espera, espera, ¡guau!, esta está reciente, reciente, ¿eh? Sí, sácala, sácala, dámela, dámela, y que vean, que se vea la desgracia que es esta. Espérate, ya no cojas nada, ¿eh? Voy a coger otra. ¿Veis? Espera, espera. Este animal es evidente que ha muerto totalmente deshidratado, ¿eh? Como veis el efecto está seco, aquí no ha habido agua, y mirad, una, otra más. Vale, vete hacia el fondo, y mira, a ver... Es que hay otra, ¿sabes? Vale, coge, y hay que mirar... ¡Hostia! Otra viva, vale, vale. ¿Bien? Era una muda, lo que estaba viendo yo. Ah, vale, pues entonces aquí abajo justo mía, y otra más. Esto es una pasada, ¿eh? Sí, está guapo este sitio, ¿eh? Sí. ¡No, otra más! ¿Sí? Sí, pequeña y grande. Pues eso es lo que dice Carlos, aquí hay una puesta, seguramente, o muy cerca, o he caído aquí. Vale, ¿qué hago? Traerlas, ve pasándonoslas, que podrás levantarlo todo mejor. ¡Epa! Aquí está. Vale, tengo una. La otra... Vale, ven. Vale, ya. Vente para acá. Mira, 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 mira. Mira. Aquí abajo he visto una. En el ladrillo se ha metido. Yo creo que hay por lo menos dos. Ah, está mordiendo, vale. A ver, espera. Una. Mira qué pequeñita es. Mira, la superviviente. Una, vale, bien. Vale, voy a mirar otra vez por aquí. Sí, asegúrate yo, y luego aquí seguramente hagan dos, ¿eh? Vale. Casi seguro que hay dos. Vale. Porque hemos visto una venir. Una venir que es la que he traído yo a costa. Mira, aquí en el ladrillo este, y el tubo. De aquí abajo. Mueve el tubo, que dentro del tubo ya se ve cómo son las cerraduras. Sí. ¿Dentro? Mira por el otro lado, eso. Mira, en el ladrillo este grande, hemos visto que se ha metido una. Ahí hay una, seguro. Voy a levantar todo esto. El de abajo, el de abajo. Vale. Dentro, está dentro, seguro. Vale, ahí hay una. Vale. Vale, solo está esa, la que he visto yo. Pues hay más aquí, Javier. Ahí tiene que haber... Mira, 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 no ha caído. Oh, qué susto. Vale. Dame, compi. Espérate un momento, Javier. Ya tenemos... Mira. Dos. Dos juveniles. ¡Ah, qué pequeñitas son! ¿Vale, las veis? Preciosas. Tenemos dos vivas. Vale. Y dos muertas. Y dos muertas. Mira, ahí, justo ahí. Ese, ese. La esquimita, Javier. Ahí, Javier. Ese, ese, ahí. Por ahí abajo me había parecido ver algo. Sí, a mitad. Hombre, la que se ha metido primero. La que hemos visto nosotros meterse. Mírala. ¡Mírala! ¡Oh, qué pequeñita, tío! ¡Qué bonita! Tres. ¿Lo te vas a correr? Tengo. Vale, sube la manita. Son todas del mismo tamaño. Son todas iguales. Y con estas ya llevamos siete serpientes en solo un par de horitas. Voy a por aquí a ver si se me sacó una por detrás. Vale, vale. Contrólalo todo. Mira, qué bonitas, pequeñitas. Pues qué lástima. Pues mira, cinco. Dos muertas. Ahí tenéis una muerta. Aquí adelante hay otra muerta. Y estas tres. Y las tres vivas. Vivas. Que están súper activas y vamos. Sí. Nerviosas. Cuando hay una muda. Nos das una muda. Claro, cuando nacen, sin tener la muda siempre. No puedo salir raro. ¿Vale? ¿Seguro? Sí. Vamos a hacer una cosa, chicos. Antes de salir, como traigo agua, vamos a poner... Espérate, Javier. Y les ponemos agua. Ah, vale. Ponemos un recipiente con agua debajo por si acaso que hay algo, ¿no? Es un sitio con mucho problema de agua. Vale, pues no salgas, Javier. Espérate. Vale. Voy a preparar. Bueno, ya hemos sacado las chiquitajas. Vale, sal, culebrilla. Levanta los brazos. Vale, levanta, levanta, sal, sal. Vamos. Pulso. Muy bien. Cuidado ahí. Cuidado con el metal ese, ¿eh? Ahí te quiero ver. Menos mal. No crezcas, ¿eh? Que como te hagas más grande no podemos bajar. No he entrado yo por no robarle protagonismo. Ya te digo, yo tampoco he entrado porque estoy grabando. No me pasa ni el culo ni la cabeza. Yo como estoy grabando no he podido bajar tampoco. Hemos puesto agua, ¿eh? Y así cuando vuelvas, si cae alguna serpiente tendrás la oportunidad de aguantar un tiempo más. Vale. Ok, vale. Bueno, vamos a soltar a las tres pequeñitas. A ver. Qué suerte hemos tenido. Tres en uno. ¿Y qué suerte han tenido ellas? Como el lubricante de las bisagras y los rodamientos. Tres herraduritas en un mismo efecto de trampa. Vale, toma, Javier. ¿Has cogido dos? No, no. O coge, coge... Te voy pasando, de una en una. Claro, de una en una. Dejad una aquí en el murete. Espérate que me acabo de morder. Espérate. Ya está. Vale. Suéltala. Ahí. ¿Ves? En cuanto le tocas un pelín la colita... A ver, ya dispara. Y mira cómo está esto. Súper abandonado todo. Aquí van a estar súper bien. Segundita. Preciosa. Esta es más tranquila, ¿eh? Sí, pero la que toque la hierba le pasará como a la otra. Claro. Mira, 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 mira. Rapidísima. Sol, ¿me quieres soltar tú? No, suéltala tú, que tú eres la estrella del show. Bueno. Pero escúchame, fíjate cómo se nota. Si pudieran tener cara de felicidad las serpientes... Mira, mira, mira qué rondo. Ahora mismo la estaríamos viendo. Estaban en un efecto trampa donde habían muerto dos hermanas donde estaban condenadas. Mira, graba esto. Esto es mucho más bonito y mucho más clara. Y ya los ronguitos ahora. Mucho más bonita y mucho más clarita. Tiene un patrón mucho más contrastado. Muy bonita. ¿Eh? A la va. Vete con tus hermanas. Qué bonitas. Mira, hasta luego. Uy, cómo... Buah. Rapidísimas son, ¿eh? Para ti. Yo tengo otro. ¿A mí? ¿Para qué? Claro. Y nosotros ya tenemos. ¿A guardar las serpientes ahí? ¿Dónde va? Bueno, pero mejor. Lo tenemos nosotros. Pero es mejor que el saco de periferes. Pero es mejor que el saco de pereno. Sí.